Muy, muy, pero muy buenos días a todos los amigos que nos ven y que nos siguen a través de Pasión de Hinchas Acá estamos con los cracks, con dos jugadores del Arturo Fernández Vial, ex Real San Joaquín, Nicolás Barrera y Manuel Lolo Paiva que lograron el ascenso con la escuadra del Inmortal allá en el Estadio Estrarroa frente a Bruja de Salamanca y para ello quiero que se presenten muchachos, estamos en vivo a través del Face of Life de Pasión de Hinchas Quiero partir contigo, Nico Bueno, soy Nicolás Barrera, delantero actual ascendido de Fernández Vial y bueno, como dices tú, lo enfrentamos a una victoria con Bruja de Salamanca que nos permitió ascender y lograr el objetivo que tanto anhelamos junto a mis compañeros que nos fuimos de San Joaquín Hola, soy Manuel Paiva, igual uno de los jugadores de Fernández Vial que logramos el ascenso con mi compañero Nicolás y aquí estamos para aportar al programa nuevamente con mi amigo Nicolás Bueno muchachos, sabemos que Asturro Fernández Vial logró el ascenso siendo el equipo que salió segundo el subcampeonato en esta tercera edad, ¿qué es lo que pueden recordar de aquella final frente a Bruja de Salamanca con un estadio lleno, un estadio casi repleto, donde los jugadores igual no estaban acostumbrados a que hubiera harta gente, Nico? Bueno, nosotros más que nada nos sentimos orgullosos de haber ascendido, de haber logrado el objetivo jugar en un estadio lleno para un jugador siempre es grato o sea, si jugáis en un estadio lleno ya estáis preparados para cualquier cosa para entrar a otra división o prepararse de la mejor manera nosotros yo, ese proceso que viví en Fernández Vial lo tomé como una linda experiencia, aprendí mucho y es bueno, o sea, venimos con logramos el objetivo que era lo importante y que poder ascender y más que todo la hinchaque a nosotros nos pareció bueno o sea, jugar en un estadio lleno, más de creo 15.000 personas y es lo lindo del fútbol, por lo lindo que te da un ascenso y estar en un club grande como el Fernández Vial Manuel, ¿qué cosas diferentes se pueden encontrar entre un equipo que es estar en el Real Juventus San Joaquín y allá pasar a uno grande de la categoría como lo era Arturo Fernández Vial? Bueno, creo que San Joaquín igual, es uno de los equipos grandes igual de la división siempre en todas las canchas se fueron a enfrentar de la misma manera allá con nosotros igual, se fueron a parar de la misma manera un equipo que le tengo mucho cariño, igual San Joaquín ya que fueron, llegué ahí en el momento que ya pensaba que no iba a seguir jugando así que le agradezco mucho al equipo y lo que es Fernández Vial es un equipo que tiene antigüedad ha estado en primera y nada, un gran equipo una linda experiencia, como decía mi compañero una linda experiencia del año que vivía allá y lindo la final, la final lindo, mucha gente y feliz por la oportunidad que se dio de poder disfrutar el año allá en Concepción Nico, quiero llevarte un poco al tema de tu rendimiento todos sabemos que el año pasado en el torneo de tercera A fuiste uno de los goleadores del certamen en sí ¿qué fue lo que te ocurrió para no demostrar quizá esa gran capacidad goleadora que demostraste en el Real Juventus San Joaquín? ahora vistiendo los colores del conjunto burinero más que nada yo creo que para mí esto fue un proceso de aprender o sea, llevaba años jugando en San Joaquín que obviamente agradecido de todo allá de poder abrirme las puertas para poder enfrentar un fútbol más competitivo yo iba más que nada obviamente a... siempre les dije a todos y los periodistas allá en Fernández Vial que yo iba a campeonar, o sea, yo quería ascender pues ese era mi... porque yo ya el título goleador ya lo había logrado y más que nada pasó mi rendimiento por temas que... de conocer el campo, de más que nada la adaptación yo creo que me puedo haber jugado una mala pasada pero así igual aporté al equipo que eso era lo necesario lo que buscaba el profesor y... y solamente me costó adaptarme, o sea, a los amistosos hice hartos goles pero después obviamente se fueron incorporando piezas que a lo mejor no me favorecieron y... me preguntaron que por qué no había... pero yo iba con un propósito que era ascender y quería luego ganar esta división que era tercera y lo puedo lograr, pues... pero más que nada mi rendimiento, yo lo sé yo conozco mis capacidades, pero... iba a ascender y un objetivo cumplió Manuel, ¿cuáles fueron las claves de este censo del Arturo Fernández Vidal más o menos el gran campeonato que hicieron pero también enfrentándose a grandes rivales como por ahí a Depo Torrengo a un Colina que hizo una gran campaña y también a un general Velázquez que fue campeón de la categoría de tercera A Bueno, creo que lo dije muchas veces ya en Concepción que igual me lo preguntan creo que va de la mano del trabajo, del sacrificio que hicimos durante todo el año ya que nosotros llegamos en febrero allá y sabíamos lo que íbamos que era sacrificarse, estar lejos de la familia y nada, llegamos allá y vimos que todos querían lo mismo querían lograr el ascenso y de la mano del trabajo más que nada el sacrificio que hicimos sin... con Nicolás igual allá nos sacrificamos harto, entrenamos más de la cuenta y creo que eso nos dio fruto a nosotros nos hizo volver con el ascenso Nicolás, hablando, me viene un poco sobre lo que Fernández Vienen sí sabemos nosotros que es un equipo con hartas filiales es un equipo que representa obviamente al pueblo obrero el ferroviario de Concepción es así, este equipo tiene arte hinchada es como un colo-colo de allá de la octava región por ejemplo y con una gran exigencia sí, obvio, o sea, dando obviamente las proporciones siempre lo... cuando el primer día que llegamos nosotros hablamos con el gerente y que nos dijo que Fernández Vial en cualquier lado te van a ver que había que cuidarse que no había que obviamente estar saliendo porque te iban a conocer y a la final te iba a perjudicar pero parte de lo lindo que era mucha gente o sea, la final se dio todo para nosotros con un estadio lleno y no, gratificante obviamente jugar con esa hinchada o sea, un jugador, como te digo lo más motivante de todo esto es que es jugar con harta gente y más sabiendo que es Fernández Vial o sea, nosotros cuando nos dijeron que íbamos a incorporar al equipo Fernández Vial nosotros nos lo pensamos dos veces y quisimos ir, o sea con ese hinchada y el arrastre que tiene en todo en general con la gente, periodistas, todo y jugar amistosos con equipos grandes también te hace tener un club para acá jugar o sea, un club personal que te hace una experiencia para lo que viene para seguir avanzando en el profesionalismo en cualquier parte que te toque Manuel ¿cómo podrías definir al cuerpo técnico del almirante y sobre todo al profe Felipe Cornejo debió haber sido un entrenador clave en que ustedes lograran un buen juego colectivo hartos goles un compañerismo de excelencia quizás? Sí, creo que fueron muy profesionales durante todo el año trabajaron muy bien y sí, más que nada eso yo creo porque todo, creo que muchos jugadores hicieron goles y todo eso no hubo como algo en específico como que más goles no sino que todo fue todo en equipo mantuvimos durante el año el camarín unido yo creo que eso nos llevó más que nada a trabajar bien y todo ya que los profes igual trabajaban bien no, no tengo nada que decir del cuerpo técnico se trabajó bien durante el año y logramos logramos el objetivo que era lo más importante Nicolás el objetivo y las aspiraciones para este 2018 seguir en el Fernández Vidal bueno, acaso no seguir realizar quizás otras ofertas de otros clubes sí, o sea la intención es obviamente seguir avanzando o sea, yo ya tuve mis pretensiones que era subir subir salir goleador y obviamente uno aspira a más y qué era eso es seguir avanzando segunda edición es un proceso también que tengo que vivir y me gustaría estar ahí si no en el Vial en otro club y me siento ya ¿cómo se llama? preparado para para lo que viene o sea como te digo yo lo que sea lo que Dios quiera no más eso es lo lo importante o sea yo ya tengo mis capacidades mis mis metas claras y ahora solo concretarlas no más que sea un buen club que me toque estar y como te digo que sea lo que Dios quiera pero yo ya estoy preparado he aprendido mucho aprendí mucho de de los profesores allá de todo y creo que fue una bonita experiencia y y ver qué pasa para ahora pero mi intención es obviamente repetir lo del 2016 de de ser goleador y todo y ser protagonista y para ti Manuel ¿cuáles son los sueños los objetivos que tienes a corto plazo como futbolista seguir en esta segunda división con el Vial o en caso de no seguir mantenerte ojalá porque no en segunda o serías capaz de hasta de volver a jugar en un equipo tercerado o tercero lo primero mi objetivo era subir a segunda era a lo que llegué allá fui a subir para llegar al profesionalismo ahora lo que lo que quiero es estar en el profesionalismo de segunda es lo que lo que yo quiero y me estoy preparando para eso para lo que venga lo que Dios me tenga preparado ahí vamos a seguir luchando pero tranquilo ahora estoy tranquilo disfrutando las vacaciones estos últimos días si se puede decir porque ya después uno se mete de lleno en el fútbol y ya no hay tantos tantas vacaciones ni nada de eso así que no te podría decir qué equipo mi sueño es llegar a primera pero vamos paso a paso ahora lo que Dios quiera y ahí vamos a luchar si es segunda pero por ahora no estoy como tan enfocado las propuestas que lleguen ahí veremos tomar la mejor decisión por ahora bueno amigos esta fue una breve entrevista a través de este Facebook like pero pueden seguir detalladamente en una nota más extensa de manera escrita a través de pasiondehincha.com obviamente más sobre los secretos de este Fernández Vidal que fue subcampeón y que ascendió a la segunda edición profesional de nuestro fútbol chileno Nicolás dejando invitar a toda la gente a que nos pueda leer la nota a través de pasiondehincha.com obviamente dejarlos invitados a que lean la nota y obviamente seguir hasta esta página que es pasiondehincha que obviamente en todo lo que podemos aportar nosotros les vamos a ayudar y porque ellos tuvieron en nuestro inicio y bonito aportarlo de esta manera con lo que sea también así que dejarlos invitados hasta a que lean la nota y no que lean la nota y poder seguir a la página Manuel invitar a todos a que lean la nota muy agradecido del programa que siempre ha estado ahí con nosotros siempre se han portado muy bien muchos años ya llevan en esto así que desearles lo mejor igual y invitar a toda la gente que es un muy buen programa y siempre están dando mucha información del fútbol honor para ir como lo decíamos amigos y a todos los siglos de Pasión de Hincha la pueden leer todas las veces que quieran cuando obviamente ya esté en nuestra plataforma de Facebook y también en nuestra página pasiondehincha.com con todos los secretos de este cuadro urinero que fue salió en segundo lugar y ascendió a la segunda edición profesional del país nos vemos y obviamente aprovechen de seguir todas nuestras plataformas digitales por Instagram por Facebook y por Twitter y también de leer nuestras notas a través de pasiondehincha.com con el básquet y con todas las divisiones del fútbol en sí muy buenos días